Y ahora que ya sabemos dónde podemos encontrar toda la información necesaria para viajar, nos vamos a una ciudad que está a 400 kilómetros de Buenos Aires. Dicen que es la ciudad balneario por excelencia de la costa argentina y la preferida por los porteños para pasar unos días de vacaciones. Y no es de extrañar porque por algo conocen a Mar del Plata como la ciudad feliz. Los amantes del sol y del calor van a disfrutar con el destino que hoy os hemos preparado. Viajamos a Mar del Plata, una ciudad situada a 400 kilómetros de Buenos Aires y considerada sinónimo de verano. Por algo, el sol brilla un día tras otro, lo que ha hecho que el turismo sea el principal modo de vida de la ciudad. Estamos en Mar del Plata, una de las principales ciudades turísticas de la costa argentina. Atractivos no le faltan, por algo es conocida como la Perla del Atlántico. Y enseguida vais a ver por qué. Empezaremos nuestro recorrido por la zona céntrica, donde se concentra toda la actividad de la ciudad. Aquí están la mayoría de los edificios públicos más relevantes, así como galerías comerciales, teatros, hoteles y restaurantes. La plaza de San Martín es una de las más importantes de Mar del Plata. Solo en este lugar necesitaréis mucho tiempo, porque esta plaza da para mucho. Fijaos todo lo que hay para ver. Los argentinos consideran al general San Martín como el padre de la patria. Lo encontraréis también en la plaza que lleva el mismo nombre. La catedral se levanta en mitad de la plaza de San Martín. Es una de las tres más grandes de la provincia de Buenos Aires. Es de estilo neogótico y durante mucho tiempo fue el edificio dominante del paisaje urbano marplatense. Ya en la plaza de Colón hacemos una parada en otra importante estatua, la de Peralta Ramos, y decimos importante porque a él se debe el reconocimiento como pueblo de Mar del Plata. La calle por excelencia de Mar del Plata es la peatonal San Martín. Aquí se encuentran la mayoría de las tiendas y establecimientos hoteleros. Es también el lugar por el que pasa la gente que se dirige a la playa. Como veis, una calle de lo más concurrida. Feliz viaje para todo el mundo. Mucho viaje. Dejamos el centro de Mar del Plata para conocer su puerto pesquero. La actividad allí es frenética. Merece la pena que lo veáis. Cada tarde, a la hora de la descarga, se forma un pintoresco espectáculo. Las típicas barcas amarillas atracan llenas de capturas que intentan vender allí mismo. Un ambiente muy curioso que bien merece vuestra atención. Y en una ciudad que vive tan ligada al mar, no podía faltar un reconocimiento a sus marineros. Este monumento, llamado Hombres del Mar, es un homenaje a los pescadores de Mar del Plata. Uno de los barrios más famosos es el denominado Bosque de Peralta Ramos. Se trata de un bosque adaptado para levantar viviendas. Entre coníferas y eucaliptos, encontraréis bonitos y cuidados chalets. Un lugar que seguro que va a llamar vuestra atención es este, la Gruta de los Pañuelos. Cuenta la tradición que una pareja que no podía concebir hijos, colocó una imagen de la Virgen en la cueva y ató a ella varios pañuelos. El hijo que querían les fue concedido. Y desde entonces, miles de visitantes dejan sus pañuelos en señal de ofrenda. No podemos irnos de Mar del Plata sin habernos dado un chapuzón en sus playas. Los casi 50 kilómetros del litoral marplatense se quedan pequeños para albergar a todos los que quieren disfrutar del sol argentino. Puede que en vuestro primer viaje a Mar del Plata tengáis que dejar lugares sin conocer. Como veis, la ciudad da para mucho. Lo mejor es que lo descubráis vosotros mismos, conociendo la llamada Ciudad Feliz, donde el sol y la alegría de los marplatenses serán vuestros mejores compañeros de viaje.